qué tal amigos del ángel metropolitano el américa es el campeón de campeones con un marchesin supremo en la portería y anotando el penalti decisivo para darle al américa un título que los últimos tres años había sido de tigres una américa que mereció más pero un patón guzmán que estuvo inconmensurable toda la noche pero a final de cuentas mediante la vía de los penales y después de perder todos sus juegos de pretemporada el américa se levanta con el campeón de campeones mientras tanto cruz azul comienza a ilusionar 4 por 0 vence al equipo de necaxa y es campeón de la supercopa buenas hechuras mostró el equipo dirigido por pedro caixinha jotun viene convertido en figura escobar tiene debut con gol elías hernández reaparece después de la operación y la máquina atritura al equipo del necaxa un día domingo que sin duda alguna va a ser recordado por la final del torneo de tenis de wimbledon en londres inglaterra donde el serbio novak jokovic se lleva su quinto título de este torneo de gran slam derrotando al suizo roger federer en un partido de cuatro horas 58 minutos que tuvo tres tie breaks el último en el quinto set donde a final de cuentas jokovic se impone 13 por 12 para llevarse el título y un emocionado federer que dice todavía todavía se puede creer a los 37 años de edad y qué me dice usted de antoine grinsman el francés que se presenta con el equipo de barcelona vaya polémico traspaso pero al fin y al cabo se vistió de catalán y vaya delantera de miedo luis suárez leonel messi antoine grinsman un verdadero trabuco el que tiene el equipo de barcelona chicharito hernández anda de gira con el west ham le dieron el número 9 y seguramente esto es preámbulo que se va a quedar ahí mientras que son álvarez cada vez está más cercano al ajax de holanda en el gran premio de silverstone el gran premio de la gran bretaña checo pérez tiene un conflicto con hukenberg y a final de cuentas esto le cuesta quedar en el último lugar en una carrera que gana el inglés luis hamilton que se perfiló otra vez para ser campeón del mundo y donde sebastián fetel tuvo tuvo un rebase sobre verstappen realmente temerario realmente fuera de lugar y aunque pidió disculpas ahí queda este choque para la historia ahora a preparar todo el próximo fin de semana arranca el torneo mexicano de la primera división mientras que este lunes en palacio nacional el presidente lópez obrador estará banderando a la delegación que representará a méxico en los inminentes juegos panamericanos en lima perú un abrazo virtual a través del ángel metropolitano y y